La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 No me da jamás Y es que no te, donde tú estés Si a tu boca más de mí, sigue más Con decidos de ellas, y de las demás de ellas Y con la miseria de ellas, se te da toda la vida Alcanzar a mi amor Es el marido, le abonamos gracias, gracias, y que viva el marido. Se ve que ya no está bien, si se siente más, mañana vamos, eso no lo diga que es intenso.